Los científicos han descubierto durante los últimos cuatro años en la Amazonia brasileña cerca de 169 especies de flora y fauna antes desconocidas. El Museo Paraense Emilio Goeldi de Brasil ha anunciado este miércoles que sus empleados han descubierto durante los cuatro últimos años de recolección y análisis en la zona del Amazonas 14 nuevas especies de plantas y 155 de animales, informa el portal brasileño Acrítica. Según el comunicado de la institución, 122 especies descubiertas son arácnidos, 12 peces, 10 aves, 10 anfibios, 10 reptiles y 4 dípteros, mosquitos. El único mamífero de la lista es el pequeño monómico rondoni, bautizado así por la zona de su hábitat, el estado brasileño de Rondonia. De acuerdo con los biólogos, durante muchos años confundieron al mico rondoni con su hermano mico Emiliae. Sin embargo, tras estudios detallados de la morfología y el cráneo, los científicos lograron concluir que eran especies diferentes. Cabe señalar que, a pesar de ser un animal recién descubierto, el mico rondoni ya se encuentra en peligro de extinción, amenazado por la deforestación. El número de descubrimientos realizados durante estos últimos años es muy significativo si se compara con los resultados de 130 nuevas especies descubiertas durante los 11 años anteriores, 2000-2011, afirman en el museo. No obstante, los científicos aseguran, que la Amazonia aún puede esconder más especies de flora y fauna de lo que se cree. Los especialistas explican la rica biodiversidad biológica de la zona por el hecho de que varios grupos de la misma familia de animal se desarrollan como especies diferentes tras permanecer aislados por los grandes ríos.